Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Nuevo vídeo de ajedrez rápido, ajedrez relámpago, ajedrez bullet. Y si sois un poco... bueno, si os dais cuenta, no coincide este elo con el elo inicial del vídeo anterior. Y es porque yo tengo otra cuenta en la que juego en mis ratos libres, no grabo. Y me equivoqué y sin querer jugué una con esta. Bueno, tenemos un 2.700, vamos a ver cómo juega. Nosotros intentamos hacer el elizo, él lo para, pues vamos a poner un alfilo aquí. Y él me molesta, claro que me molesta. Vamos a quitar el caballo porque no quiero que me lo doble. Vamos a hacer esta. Y nos vamos. Nos fuimos. Vamos a meterlo aquí, aunque no me gusta mucho la idea. Pero hay que hacer jugadas rápidas. Podría haber hecho un h6, que es interesante. Ahora vamos a hacer en roque. Y ante esta, esta. Vale, una menos. Una menos. Bueno, pues nada. Como casi siempre. Piesita de menos. Pero como es ajedrez rápido, lo que importa es jugar rápido. No bien. A ver... Este ya está... Ya está nerviosete. Aquí no tiene nada. Ah, qué bueno. Sí tenía cosas. Vamos a mover rápido porque si no... Uf, que me pega mate. Sí. Sí. Vamos... Bien, bien, bien. La primera en casa. La primera en casita. La casita. Vale, tenemos el siguiente partido. Estaba tardando más de lo normal. Así que bajé el criterio de búsqueda. Le puse que nos pudiese tocar contra jugadores de menos elo. Porque si no, me pego aquí a vida. ¿Qué estamos jugando, pues? Ni idea. Pero bueno, yo le voy a meter un caballo aquí. Y después ya pienso. Y... ¿Qué haré aquí? ¿Cómo? Y ya está. Ya está y enroque. Eso no me amenaza nada. Ahora sí me lo amenaza, así que... Ya está. He evitado. Ahora un enroque largo. Esa me la como. Esta me voy. Un dama de cinco. Clavando aquí. Yo ahora tengo un jaque. Y mate. ¿Cómo le engañé? ¿Cómo le engañé? La verdad que le pegué un buen engaño. No, esto ya es mate. Vamos a jugar una revancha porque está gustando mucho jugar con jugadores ya. Encontrar jugadores altos ya está gustando. Eso ya me lo como todo. Y después ya pienso. Aquí, aquí, aquí. Eso que se supone que es... No me lo como por si acaso. Vamos a hacer esto. Y vamos a... ¿Cuál es nuestro plan? Coronar este peón. El plan mío es claro. Quiero coronar ese peón. Bueno, amenazo este. ¿Qué? Me lo como. Y ante esta... Comeré aquí. Uff. Se puede complicar. Vamos a comernos la torre. No era necesario, pero... No tengo por qué arriesgar. Ahora me como este. Y vamos a... Tirar esta. Uff. Todo muy poco tiempo. Muy poco, muy poco, muy poco tiempo. No, insígame. Come la torre también. Terrible. Una más a ver si quieres jugar. No quieres jugar. Pues... A buscar otro. Siguiente partida. Se hace largo ya esperar. No me digas que me vas a aportar. No me abortes. No me abortes que llevo esperando un rato. Venga, juega. Bien, bien. Uff. 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 Vamos a meter un caballito por ahí. Vamos a enrocar corto porque él llegó muy rápido. Pero que me enroque corto no significa que no ataque. Vamos para allá. Raya H1 hay que hacerlo. Esa no la llego a entender. Vamos a meterlo por ahí. Vale. Ahora esta aquí. Y esta aquí. Ya tenemos todas las piezas apuntando. A ver si hacemos esta. El problema es que nos comes al fil. No es necesario hacer eso. No hace falta sacrificar. Uy, que poco tiempo. Tengo muy poco tiempo otra vez. Vamos a amenazarle mate. Ya le ganamos. Esta fue durilla. Nada. Ahora esta rascando cosas. Pero ya esta. No quiere revancha. ¿Por qué no quieren revancha? Pues nada. Esperar un ratito. Se da cuenta de que somos nosotros. Bien. Vamos. Es que nunca me acuerdo de que me hace. Me hace esa cosa. Venga. Vamos a ver. Ahora vamos a atacarle. Con negras. Vamos a hacerle esta. Y F5. Y F4. F4. Y F3. Uy. La torre. Me vengo arriba muy rápido. Me vengo arriba. Bueno. Pero está bien. Está bien. Esa... No. Esa sí me molesta. Esa sí me molesta. Puedo hacer... Dama C8. Dama por... Vea. Hemos venido a jugar. Vale. Hemos venido a jugar. Mal. Pero esa fue... Horriblemente mala. Encima lo cambia todo. El sucio. Que persona más sucia. Pues nada. Vamos a jugarle sucio también. Mierda. Me la está haciendo muy fea. Me está ganando en todas las premurfs. Mierda. Me va. Da poetry. Mierda. No. Te enriquece. Te enriquece. I think is cute. Y yo sé si es que ahora no está polska. contra tanqueta contra una tanqueta a ver vamos para allá ya llevamos unos 10 minutos no se con cortes cuanto será pero ya queda poco, esto dimos una recetita y esa no estaba en la recetita vamos a comer aquí y no es lo mismo ya he jugado contra este chico no consigue lo mismo porque no tiene el alfil bien colocado vamos a hacerle no, vamos a defender aquí y meter un caballón E5 vamos a hacer esta vamos a hacer esta y ahora defenderlo no puede comer por B4 hacemos esta y ahora comemos aquí aquí comemos aquí y esta y ahora atacamos estos dos me supongo que me... uy... yo puedo atacar los dos pero él también puede defenderlo vamos a ir con el Rey él también quiere venirse con el Rey vamos a ponerlo aquí vamos a avanzar este... corre... bien si quieres revanchas jugamos una más y... a ver... vamos a ver creo que puedo hacer esto no calculo mucho pero... si, si puedo no, eso no te sirve de mucho tengo mi alfilito por aquí bueno, tengo más tiempo eso siempre es interesante desarrollamos las piezas y ahora esta aquí vale José llegas a ser tonto a veces bien la salvé y ahora amenazamos esta comemos ahí comemos ahí comemos aquí comemos aquí comemos aquí aquí y limpieza a ver si me hacemos algún tipo de mate ese me voy a comer se viene para mí él me come él me come yo primero hacke y ahora defiendo aquí ah, eso fue bastante interesante ¿no? y ahora a tirar para delante este bueno, esto creo que lo puedo ganar avanzar este y mate vea vea ya que nos está dando revanchas vamos a seguir jugando aunque tiene 2500 solo pero a ver total para lo que cuesta conseguir una partida ahora el problema es que nos hace alfil aquí que tenemos que ver cómo jugarlo bueno, vamos a hacer esta no me gusta mucho porque me tapona el alfil pero bueno ahora quitamos la dama y ya está y ahora un caballo aquí uh, no me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé me lo dejé, me lo dejé pero me lo había dejado, tenía alfil por y dama por porque estaba clavado vamos a hacer esta aquí si como, como me gana el nada esta, puede que la perdamos puede que la perdamos vamos a ver si intentamos estimarle de alguna forma ese me lo voy a comer interesante está rasgrupando fuerzas vamos a tirar este vale podemos conseguirlo vamos a amenazar mates y mates dama bien si ahora acepta les voy a dar un avance no les puedo dar o si les digo cuál es la apertura no, se los digo el lunes el lunes les les enseño la apertura canaria esto no no es bueno para mí porque me dejo ese huequito que él quiera aprovechar pero no me molesta no me molesta en absoluto ese sí me molesta a ver, no me puede comer este de ninguna forma vuelvo aquí y aquí y este aquí me lo como, venga me lo como para ganar tiempo nada más no porque sea buena ni nada de eso este lo tiro este me lo como me voy vale, y como seguimos vamos a tirar este ahí vamos a ver si me como la dama esa jejejeje me como la dama esa que tramposete soy eh que tramposete soy ahora me lo como todo jaque 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 que le juego una más venga la última la última la última y se acaba el vídeo eh es que ya que tenemos a alguien que juega pues quería aprovecharlo ahora un caballo por aquí y uno por aquí y molestamos este llevo una por aquí esa no me llega a molestar pero lo quito por aquí esa si me molesta y esa me va a molestar más jajaja me acabo de dejar una torre entera por intentar hacer el tonto así que ya de perdido salga vamos a hacer esta uff eso duele estoy un poco bastante perdido en esta un poco bastante muy perdido en esta por seguir jugando me puede comer todo y caballo 3 y ahora encima está jugando bien tengo 80 piezas de men se me la voy a comer es que esto ya no se me ocurre como timar eh no vamos a intentar avanzar esa torre me la podía haber comido pero se me come la única pieza que tengo pues nada vamos vamos una vueltita una vueltita otra vueltita vamos vamos y no me da mate osea no me ahoga que mala suerte venga revancha para no dejarlo con una derrota es que una derrota duele vamos vamos a ganarle la ultima esta picadito esta jugando rápido uff y yo estoy jugando bastante mal ahora no me lo puedo creer como me haces peon por peon por peon por pierde la torre entera sin sentido alguno es por eso me suelen ganar gente de bajo nivel porque es que hacen jugadas muy malas bueno no pasa nada es lo que hay pues nos iremos con una derrota ah nada nos iremos con una derrota clara que va como me va a hacer es que no tiene lógica ninguna uff vaya jugadas hace este tío no le pillo ni una pre jugada no tiene sentido no tiene sentido sus jugadas pah g4 g4 ahora y si me lo como que? g4 nada nada no es nada bueno este jugador pero nos ha ganado unas cuantas vamos a comernos esto pero bueno ya que teníamos un jugador que quería jugar pues aprovecharlo llegamos a 2630 subimos bastante unos 100 puntitos de elo a ver si llegamos a 2728 y ya se ven partidas mejores podemos jugar contra algún Jan Gustafsson y cosas extra bueno pues hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente vamos a ver no ni ni